El abogado Samario Honorio Enríquez Pinedo, integrante del Centro Democrático, es el nuevo primer vicepresidente del Senado. Conozcamos otros aspectos de la vida de este dirigente que ha sido autor y ponente de más de 80 proyectos de ley. Honorio Miguel Enríquez Pinedo, hijo de Honorio Enríquez Castañeda y Avelina Pinedo de Enríquez, es un Samario de 47 años que heredó de su madre el amor por la labor social. Ella ha sido una mujer apasionada por la política y de allí surgió toda la vocación de servicio del hoy senador del Centro Democrático. ¿De acuerdo con la constitución y las leyes? Sí, juro. Enríquez Pinedo, casado con Angélica Guzmán, abogada, a quien también le apasiona el trabajo social, es padre de tres hijos, Valentina, Sofía y Miguel. Es un hombre muy tranquilo, es un padre de familia excelente, respeta los principios básicos de la sociedad, como es la familia, nuestro núcleo esencial. Es un hombre de principios, de valores, leal, es un hombre altamente sumergido en la responsabilidad. El primer vicepresidente del Senado es abogado de la Universidad de La Sabana, con especialización en opinión pública y mercadeo político de la Universidad Javeriana. Realizó estudios en seguridad y defensa nacional. Como senador ha sido autor, coautor y ponente de 80 proyectos de ley. Se destaca su autoría de la ley contra el desperdicio de alimentos, una norma recientemente aprobada por el Congreso y que apunta a combatir el hambre.